Hola, hola a todos para quien no me conoce, yo soy Sandra Villar y te doy la bienvenida a este canal, tu canal. Bueno chicos, les cuento que el día de hoy vamos a realizar un proyecto de reciclaje para los que ya han visto mis videos anteriores y para los que no, porque por primera vez están viendo este canal. Les cuento que en este canal tratamos en lo posible hacer casi todo con cosas recicladas. Estamos queriendo organizar un mundo mejor para nuestras futuras generaciones, así que qué mejor que nosotros mismos ponernos manos a la obra, a ayudar y a colaborar y a poner un granito de arena para que todo se vaya resolviendo y para que todo sea muchísimo mejor. Pues el día de hoy vamos a realizar un proyecto con otra vez una latita de estas. Esta es una latita de venida, un paté, una comida especial para mi perrita cuando era cachorra y pues me quedaron muchas, muchas, son muchas. Y pues yo no las voy a botar porque vamos a hacerle honor al canal y vamos a ayudar al medio ambiente para que todo sea muchísimo mejor. Pues ustedes pueden utilizar cualquier lata, pueden ser de guisantes o alberjas, pueden ser de alubias o fríjoles o porotos y pues vamos a realizar este proyecto que es súper, súper fácil de hacer, es una manualidad súper genial. Aparte de eso recordemos que las manualidades nos ayudan a despertar y activar la mente, a esternos distraídos, a hacer cosas que en realidad valgan la pena y no estar por allá haciendo cosas que no tendríamos que estar haciendo o en cosas que no tendríamos que estar metidos. Y aparte de la latita chicos, también vamos a necesitar estos. Son los cartones de los huevos, yo sé que todos en casa consumimos huevos, esto sí no falta en ningún hogar, así sea de donde sea, todos consumimos huevos. En esta ocasión vamos a necesitar dos laminitas de cartones de huevos, así que estén, tratad en lo posible que estén limpios, que estén secos. ¿Listo? Pues ahora sí, sin más dilación chicos, comencemos. ¿Listo? Pues ahora sí, sin más dilación chicos, comencemos. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, y para este caso vamos a pintar esta hermosa lata de este hermoso rosa, que miren qué genial queda este color, a mí me ha encantado. Pues bueno, ya después de esto antes vamos a empezar ya con la decoración. Luego de que ya esté pintada voy a utilizar esta cinta o este encaje, miren tan lindo que viene, me encanta este color. Y pues vamos a utilizar esta combinación para pegarla. Esto es 80% cola o colbón madera y 20% agua. Vamos a quitar el orillo de esta cinta o esta decoración, en mi caso es una mallita especial como tipo de decorativa inaideña. Y pues la voy a pegar aquí en el centro de la botella. Pues vamos a aplicar una capa de colbón o este pegante y vamos a sobreponerlo así, de esta manera. Vamos a sostenerlo porque recordemos que esto no seca instantáneamente. Entonces vamos a seguir aplicando otro poco así, por debajo y vamos a irla sobreponiendo para que ya como que se vaya mojando del producto. Entonces, miren, aplicamos de esta forma. Obviamente teniendo mucho cuidado de no hacer regueros. Y vamos sosteniendo aquí, así. Ya habiendo pegado una buena parte de esta cinta, entonces vamos a coger con este pegamento y vamos a aplicarlo encima de la decoración. En este caso será esta cinta decorativa. Y vamos a aplicarla en toda, en toda, en toda, para que ella se ponga más dura y pues tenga una mejor fijación a la lata. Esto vamos a pasarlo a cámara rápida para que no se aburran chicos y seguimos con el siguiente paso. Listo. Después de ya haber aplicado todo el pegamento, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a retirar una que otra gotita. Que ha quedado este pegamento a su alrededor y listo. Lo vamos a dejar secar por alrededor de unas 6 horas para seguir con el siguiente paso. Pero para ustedes van a ser unos cuantos segundos. Esto ya ha secado, se ve así. Y en esta parte, que es la parte donde venía el pegue del sticker de él, pues no hay problema si se levanta de esta forma. No se preocupe que vamos a hacer una decoración ahí y se va a tapar. Vamos a necesitar ahorita de esta sisal, cabulla, fita, no se ustedes como la llamen, para decorar. Y vamos a necesitar silicona caliente. Lo pueden hacer también con silicona líquida, pero pues va a ser un poco más demorado el secado. Vamos a empezar desde donde hicimos la unión. Vamos a empezar a poner esta silicona. Y vamos a seguir todo alrededor de donde pusimos la cinta decorativa. Listo, llegando acá, vamos a aplicar solo un poquito en la unión. De esta manera, para que no se nos vaya a correr. Hacemos algo de presión. Y vamos a empezar ya a poner todo alrededor así. Hay unas partes donde vamos a necesitar poner algo de silicona, para que ya se adhiera y no se corra. Pero hay otras partes donde no las va a necesitar. Y nos vamos a ir así, chicos. Y vamos a ir así, chicos. Ya queda la pieza lista, ya ha quedado seca. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle esta decoración en la parte de arriba. ¿Listo? Ok. Ahora para el siguiente paso, lo que vamos a necesitar, vamos a cortarle aquí unas que otras pelitos, pelucitas que tienen largas. Pero en esta ocasión no le voy a cortar mucho, ni se los voy a quemar porque quiero que quede de esta forma, que se vea así, porque no sé, me gusta que como se ve, se ve como más rústico. Listo. Ahora vamos a hacer la decoración de ella. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitaremos cajas de huevos. Estas cajas son súper fáciles de conseguir. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a cortarlas de esta manera. Así, ¿listo? Ahora lo vamos a cortar así de esta manera para separarlos. Y así ya ha quedado cortado. Entonces vamos a necesitar cuatro nomás para hacer una sola rosa. Los otros los voy a guardar porque ahorita voy a hacer las otras. Pero a ustedes les voy a enseñar a hacer una que ya luego ustedes harán la cantidad que quieran. Pues vamos a empezar a coger una de estas, que son las que tienen estos orellitos acá. Y la vamos a cortar por donde viene esta oreola, así de esta manera. Y a esta primera le vamos a hacer seis pétalos. Luego vamos a coger esta otra que tiene este orellito y vamos a cortarla también por la oreola esta que trae. Pero a esta le vamos a hacer apenas cinco pétalos. A estas le vamos a cortar solamente un pedacito de aquí arriba y vamos a hacer cuatro pétalos. Y lo mismo vamos a hacer con esta. Y listo. Ya estando así entonces lo que vamos a hacer es que vamos a redondear las esquinas de estas cartoncitos. Y listo. Y vamos a hacer lo mismo con las grandes. A darle forma a estos cortes que hicimos. Así de esta manera chicos. Bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pintar. La primer capa que le vamos a hacer es de blanco. ¿Por qué razón? Les cuento que este material es un poco poroso y me va a absorber muchísimo la pintura. Entonces esta técnica se trabaja tanto la pintura country que es la madera como cuando vamos a pintar cerámica. ¿Qué sucede? La madera, la cerámica y este material poroso de los cartones me va a absorber mucha más pintura de la normal. Y aparte de eso el tono cuando quiero que me quede más vistoso le aplico blanco. Hay una excepción que siempre vamos a aplicar o vamos a aplicar, no el siempre perdón. Vamos a aplicar como base el negro cuando por ejemplo en las cerámicas vamos a aplicar tonos navideños o queremos que queden tonos envejecidos o como cuando vamos a pintar las muñecas africanas. Ahí sí vamos a aplicar el negro, de lo contrario vamos a hacer siempre el blanco para que el tono ilumine y resalte más. Y aparte de eso para que la porosidad del material que vamos a pintar no nos absorba más capas de color. Entonces en este caso vamos a aplicar esta capa blanca a todas estas hojas, tanto en el anverso como en el reverso. Vamos a aplicar ahora este color. Y fíjense en el tono tan hermoso que coge esta pieza. ¿Ven? Eso lo vamos a hacer con todas. Tanto en el anverso como en el reverso. Y listo. Ahora sí lo vamos a dejar secar. Tras secar los pétalos vamos a trabajar con un goma eva color rosa. O el fucsia, creo que yo. Vamos a hacer de esta ocasión el fucsia. El rosa más oscuro. Vamos a guardar. Vamos a trabajar con este. Entonces, vamos a sacar unos cuadros y van a hacer las medidas de 10. Y aquí van a hacer 8 centímetros. Vamos a recortarlos. Vamos a hacer 8 centímetros. Y vamos a cortar aquí las puntas, a redondearlas. Y ya luego de esto vamos entonces a empezar a darle la forma a este goma eva. Empezamos aquí y empezamos a cortarle así, como en ondas. Más o menos de 1 centímetro de ancho. Hasta que lleguemos al centro de la goma eva. Bien. Y vamos a hacer esto mismo con las 3 piezas que hemos cortado, chicos. Bueno, entonces ya estando así vamos a empezar a darle forma a esto. Vamos a cogerla con la silicona caliente y vamos a hacer una puntada de silicona en la esquina. Y vamos a empezar a enrollarla. Así. Y la vamos a sostener un poquitín. Luego vamos a seguir aplicando por todo el alrededor, por todo el orillo del goma eva. Y la vamos a ir poniendo en el orillo. Del orillo. Así. Y apretamos. Vamos a seguir poniendo. Y nos va quedando así. Vamos a hacer esto hasta que lleguemos a la esquina. Y nos va quedando así. Y miren chicos, así ha quedado esta hermosura. Vamos a hacer lo mismo con estas dos. Acá ya tenemos estas secas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a armar. ¿Cómo vamos a empezar a armar? Vamos a empezar con la de 5 pétalos. Vamos a dejar estas por aquí. Vamos a empezar con esa de 5 pétalos. Y con la punta de un lápiz vamos a empezar a arquear las esquinas o los bordes de este pétalo, de este capullo. Teniendo ya la silicona. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger una punta o un extremo de este pétalo. Y vamos a aplicarle a un lado, al otro, silicona. Y nos vamos a ir con el pétalo intermedio a él. Y lo vamos a poner, a apretarlo así. De esta manera. Lo vamos a sostener un momentito. Y luego seguimos con el siguiente pétalo intermedio. Entonces se van a pegar intercalado. Vamos silicona a un lado. Silicona al otro lado. Y ya vamos a poner aquí. Así. Vamos sosteniendo y ahora sí vamos a poner los otros 3 pétalos. Vamos a un lado, al otro. Pegamos y sostenemos. Vamos con este. Igual. Vamos con el último. Teniéndolos así, nos vamos ahora con el de 5 pétalos. Vamos a sostener aquí un rato. Mientras tanto, vamos a darle a estos. No le vamos a hacer esta forma, sino la forma hacia afuera. Miren. De esta forma, de esta manera. ¿No ven? Listo. Vamos a poner en el centro. El primer pétalo que hicimos. O el pétalo central. Y vamos a empezar a poner estos. Entonces ponemos silicona caliente aquí. Y pegamos. Eso hacemos un momento. Si se sube, no se preocupen que esa ética lo organizamos. Vamos con el otro. Y estos sí vamos a pegarlos uno al lado del otro. Así. Vamos con el otro. Y vamos con el otro. Aquí. Y vamos con el último. Así. Y vamos a sostener. Aquí donde digo que mira, aquí nos vamos a preocupar. Porque vamos a empezar a abrir las hojas de ella. De esta manera. Entonces no hay problema. ¿Si ven? Listo. Vamos con una de dos, de cuatro. A esto no le vamos a hacer nada por ahora. Porque ahorita viene el arreglo. Muchas veces nos quedan largos. Entonces hay que recortar. Entonces vamos a empezar a poner. Pegamos aquí. Y ponemos acá. Nos vamos con el de al frente. Ponemos la silicona. Y lo pegamos. Ahí donde vamos a dar cuenta que nos van a quedar saliendo mucho. Entonces lo que vamos a hacer es que le cortamos un poquito. A ambos. Y le vamos a dar la forma en la esquina. Y aquí le hacemos la forma. Y nos vamos con la parte más gruesita. No con la punta y no la parte más gruesa del pincel. Ahora vamos a pegar la otra. Ponemos. Sostenemos. Aquí cerramos un poquito para que ella quede así. De esta manera. Y vamos a poner el otro pétalo. Aquí. Así. Sostenemos. Mientras sostenemos. Emparejamos las puntas. De esta manera. Y le damos la curva. A nuestros pétalos. Esta es la primera. Vamos con. La segunda. Vamos a ponerlos. Y los vamos a ubicar. Que nos queden. Intercalados. Así. ¿Vale? Entonces vamos a ubicar bien. De esta manera. Y vamos a aplicar la silicona caliente. Vamos aquí. Así. Sostenemos. Y vamos con la otra. Ahí. Y la vamos a sostener un momentito. Estando así. Ya vamos a poner en los otros dos costados. Ponemos este aquí. Haciendo que quede centrado. Y luego vamos a aplicar en este. Listo. Vamos a sostener. Y ahora vamos a empezar a darle forma a estos pétalitos. Listo. Y esto ya tiene. Únicamente es abrirlos. Y ya está. Listo. Y ya está. Y ya está. Ok. Así vamos a hacer tres chicos. De esta manera. Ahora. Lo siguiente que le vamos a hacer es la decoración a estas bellezas. Que van a hacer. Y entre cada punta. Una punta de silicona. Con esto vamos a asimilar como si fueran gotas de agua. Así. Lo dejamos secar. Limpiamos los sobrantes de silicona. Vamos a hacer eso con las tres. Lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar. Color. Un metalizado. Vamos a aplicar aquí un poquito. Mira que haya moneta. Lo vamos aplicando. Y vamos a empezar a utilizar. Una brocha de estas. Rústicas. Vamos a untar. Y vamos a soltar acá. Descargar. Vamos a trabajar. Efecto. Brocha seca. Así. Así. Cargamos. Y hacemos lo mismo acá. Descargamos. Y hacemos lo mismo acá. Hermosos. En tipo. Especto. Trabando la brocha seca. Pero tiene que ser la brocha totalmente seca. Y de estas. Miren. De estas así. rústicas para que nos dé ese efecto y listo chicos ahora sí vamos a empezar a armar ya tenemos nuestros cuatro botones de rosa tres rosas y tres flores fuxes entonces vamos a poner esto esa decoración en la zona donde fue toda la parte de las uniones tanto de la cinta como de la sisal entonces ahí vamos de paso a tapar te vamos a poner y ubicar las rosas como queremos que nos queden y ya sabiendo cómo van a más o menos a quedar vamos a empezar a ponerlas con la silicona caliente aplicó aquí silicona pongo la rosa donde yo quiero sostengo un poquito y vamos con la siguiente esta la voy a poner así esta forma entonces vamos a aplicar silicona aquí en esta esquina y en esta otra que es donde va a ser para que se pegue a la lata y a la rosa que acabamos de poner así de esta manera aplica un poquito más acá y ahí si la pongo aquí mire así chicos de esta forma sostenemos un poquito y vamos a poner ahora si la otra aplicó silicona pero primero verificó tendré que ponerla y ahí si aplicamos silicona y la ubicamos ok ahora ya estando así ubicada vamos a mirar dónde vamos a empezar a poner los botones de las rosas entonces vamos a coger mientras estamos aquí a que se con poquito ahora sí bueno vamos a coger y vamos a empezar a mirar dónde vamos a poner estos botones yo quiero que éste me quede por acá entonces vamos miren así que nos quede bien ubicadito bien puestecito y vamos a empezar entonces a aplicar silicona siempre antes de pegar chicos fijémonos de que hay que poner las cosas donde queremos que nos queden a ver si nos va a gustar y así nos damos cuenta donde hay que aplicar silicona para que ella se pegue entonces esta ya quedó acá vamos a poner otra por aquí miren ahí yo me fijo que ahí es el lugar entonces ya me doy cuenta donde tengo que aplicar silicona que es aquí en esta esquina y aquí abajo y pues le vamos a poner todos alrededor pues como para evitar un poquitín que se nos llegue a soltar como queda en la parte interna pues es mejor evitar listo ahora vamos a poner las otras dos aquí entonces yo quiero que me queden una medio acostada otra medio parada entonces nos damos cuenta si verdad sirve si se ve bonito si no y pues si vemos que si nos queda bien pues las pegamos y listo entonces aplico silicona a este botón de rosa y lo pongo acá aquí en esta zona y ahora vamos a poner este otro entonces nos fijamos bien dónde va a estar miren ahí y ahí donde vamos entonces a poner la silicona y lo vamos a ubicar en donde habíamos fijado que iba a quedar el puesto así y ya está listo ahora vamos a sostener un poquito y vamos a pensar dónde vamos a poner ahora las rosas foxes entonces miren cómo se va viendo de hermoso este proyecto chicos ahora vamos a poner está aquí aplicamos silicona en esta parte de abajo la ponemos aprovechamos que esa parte se me levantó la pintura y quito en pedacitos que me han quedado silicona y pego vamos a mirar dónde van a quedar las otras aplicó silicona y la pego aquí encima del sisal y ahora vamos a poner la otra en el otro lado mientras sostengo esto pues aquí con esta aplicó la silicona la pongo la ubico y ya está miren cómo se va viendo esto de hermoso me encanta me encanta y listo ahora vamos a hacerle unas hojas vamos a necesitar el goma eva y liso y si no va a tener ninguna decoración es con un lápiz vamos a hacer las formas de las hojas así de esta manera así vamos a hacer varias la cantidad que ustedes deseen y luego vamos a empezar a cortarlas ok ya las tenemos aquí cortadas entre lo que vamos a hacer es que le vamos a realizar unas vetas como las que traen las que traen las hojas normales entonces vamos a llevar con él la pistola de silicona y vamos a realizar esto así de esta manera chicos vamos a tener que no llegar a quemarnos y eso lo vamos a hacer a todas las hojas utilizando ya todas las hojas con las vetas listas de la silicona vamos a necesitar un color metalizado ocre o cobrizo este que pueden ver yo lo compré en los chinos y vamos a necesitar una espuma vamos a trabajar efecto seco espumado y vamos a poner todas las hojitas aquí encima de este cartón entonces ahora lo que vamos a realizar es que vamos a coger la espuma como en forma así de bolita de circulito miren así y vamos a untarla de esta pintura y descargamos y vamos a ponerle un poquito a las hojas perdón por encima y esto le va a dar como una especie a estas hojas que démonos cuenta que en realidad las hojas que vemos en la naturaleza no muchas son verdes verdes se tienen unas tonalidades así como adoradas del sol entonces eso es lo que yo quiero que le dé a este tipo de trabajo y proyecto que estamos haciendo el día de hoy ahora vamos a coger una plancha puede ser de cabello o una plancha para la ropa y vamos a ponerla así encima de la plancha estando ella caliente ella va como a corrugarse como a doblarse porque recordemos que esto es una espuma entonces ella se va a recoger cuando ya esté recogida con nuestras manos y calientica con las manos le vamos a dar la forma que queremos así de esta manera miren y así va a quedar eso lo vamos a hacer con todas las hojas chicos de esta forma vamos a tener cuidado de no llegar a quemarnos entonces vamos a empezar ahora ya después de estar ellas listas y secas y organizadas a terminar de decorar este proyecto estas hojitas irán cerca al lado intermedio de las flores y de las rosas que hemos puesto esta irá por acá al lado de esta rosa fucsia de esta flor fucsia esta otra irá también a este otro costado y únicamente lo que vamos a hacer es a ponerle silicona caliente en una esquina nada más porque razón porque como ya está arqueada entonces no vamos a necesitar pegarla totalmente para que nos quede esta forma natural si queremos pegarla por dentro de algo lo que nos hacemos y nos ayudamos es de un punzón pincel o unas pinzas para que ella entre bien a la zona que queremos que entre y que quede bien pegada y miren así si ven como se pueden estar dando cuenta en el vídeo y miren chicos así ha quedado ahora lo que vamos a hacer es que con este mismo color cobrizo vamos a terminar de darle el efecto envejecido a la botella cargamos de pintura descargamos en la cartulina o en cualquier papel periódico revista diario lo que ustedes tengan lo importante es que la espuma no quede con tanta pintura descargamos y empezamos a hacerle así al proyecto ahí me disculparán porque pues no me di cuenta que me quedó un poquito la imagen no me quedó centrada pero pues bueno ya ahorita lo restablezco y se van a dar cuenta y pues van a ver bien el proyecto pido disculpas por eso bueno aquí corro la hoja y miren aplico bien la pintura todo sobre la parte de la base de la caja y de la lata miren así va quedando y ahora vamos para la parte de arriba vamos a hacer lo mismo así con golpecitos suaves con este color lo pueden hacer con este color lo pueden hacer con este cobrizo para que quede tipo envejecido o si lo quieren para que le dé más luz y tonalidad lo pueden hacer con color plata yo la verdad decidí hacerlo con este color porque el tono envejecido me gusta mucho como queda sobre este tono rosa y sobre este yute miren ahora aplicamos este mismo color en forma golpeada tipo seco espuma así por encima del yute vamos aquí todo alrededor de él y luego de eso entonces vamos a pasar por ciertas partes de la lata para que quede algo cubierta y quede más pareja y listo chicos miren así ha quedado miren esto tan hermoso que se ve la verdad me encanta como queda esto ha sido difuminado en la forma coris ahora vamos a aplicarle el barniz en este caso voy a hacer laca y miren el sellamiento tan espectacular voy a correr mi cajita pintura y miren como se ve esto de hermoso con este acabado con esta laca de verdad que se ve muy muy bonito aunque ustedes lo pueden dejar también si lo quieren mate como está anteriormente también lo pueden dejar pero a mí me gusta para el mejor acabado y sellamiento aplicarle la laca de barniz miren esto tan hermoso tan hermoso ahora ustedes lo pueden usar para lo que ustedes lo quieran ustedes verán que van a hacer con él ustedes verán que lo van a utilizar pero en el próximo videito les mostraré que plantita que suculenta vamos a poner aquí y miren chicos miren esta hermosura y pues con estas últimas tomas los dejo no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos compartir y regalarme tu like si te ha gustado este proyecto que ha sido realizado con mucho cariño para todos ustedes y pues que Dios me los bendiga enormemente y ya saben aportarse en bien que el de arriba todo lo vea un beso chicos los quiero mucho que Dios me los bendiga bye bye